Hey, ¿cómo le va? Aquí es Snowflake y estamos nuevamente en Robocraft. Y en esta ocasión nos acompaña acá un compañero del juego. Bueno, vamos a decirle MR porque su nombre es más largo y complicado. Lo hice todo, es de 2 millones el robot. Lo hice todo del level... Sería 60 y algo, creo que es el level. Y bueno, se supone que soy el más fuerte de acá porque lo que veo es un cubo amarillo y eso y lo demás. Y el mío, todo level... O sea, ¿cómo sería? De este, del correspondiente a... Oh, mira, 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 mira. Oh, me ataque el primero que me pega a una y me revienta. No importa que sea, es un cubo bastante resistente. Con respecto a este level, ¿no? Creo que me la estoy jugando acá. Me la estoy jugando... No. Son muchos, muchos. Lo hice más... Oh, mirá, este es parecido al mío. Bueno, por... Por lo que tiene el cubo rojo nomás, pero... No aguanta nada, no aguanta nada. Uno, ahí va uno, uno. Dos, el segundo, el tercero. ¿Qué? ¿Me quieren matar con coso de curar? No podré. Dos... Ya no me quedan balas. Digo, no me quedan coso. Oh, 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 oh. No, que me muero. Curame, curame. Curame a mí. Al the best. Al the best. Creo que estoy dado vuelta, ¿no? Me va a enderezar, ya que mientras me cura, me endereza ahí. Ah, eso que me decía. Son todo cubo y arma. Level... Level no. MK8. Eh, me curó por la mitad nomás. Me dejó un pedazo ahí sin curarme. Ahora sí. Ahí estás y cura rapidísimo. ¿Qué falta es ahí? Ese de ahí se le salió. Estaba flotando. Vamos por el que falta, vamos por el que falta. Así ganamos más rápido que tomando la... Bueno, iba a decir la torre, pero en realidad no hay una torre. No hay nada ahí. El redondel es la base. ¿Dónde está el que falta? Ganamos, dice aquel. ¿Dónde estás? Este capaz está bugueado y está bajo tierra, así que... No lo encontramos. En la base no está. Ganamos nomás, no sé. Lo habrán matado por ahí. Y bueno, vamos a otra partida. Ya estamos aquí de nuevo en otra partida. Y por lo visto aguanto bastante, bastante. Y bueno, soy el... O sea, sería... El que tiene más... Level no. El más resistente de acá. El mejorcito de... Por arma y cubo. Porque son todo amarillo. Y yo tengo los cubos correspondientes a este level. Por así decir. Pero como la gente... Va a subir... Lo que recién van subiendo de level. Se van comprando cubos. Mejore. A medida que van avanzando. Pero yo como ya... Soy level alto. Me compré todo. Todo. Del level correspondiente. Por eso como vimos. Aguanto bastante. Creo que maté de dos. No, tres. Tres o cuatro. Tres o cinco. No sé. Creo que maté hasta cinco. Ven acá ya va el primero. Y no sirve poner escudo. Como digo. No sirve poner escudo. Porque los cubos aguantan más. Porque bueno. Por lo que expliqué en todo. En... Dos o tres vidas anteriores. Que habré hecho. No sé si... Si lo expliqué bien. Pero bueno. A ver. Ahí ya va el primero. A esto nos podemos enfrentar. Lo más bien. Contra dos o tres. Que aguantamos un poco. Un poco no. O sea. Bastante. Ahí te veo. Ahí te veo. Ahí te veo. Vamos. Al médico primero. No, no. Al médico nada. Este acá. Este acá. No creo. No lo va a poder curar. No lo va a poder curar. No lo va a poder curar. Lo mato antes. Lo mato antes. Lo mato antes. Dije. El médico. Muerto también. Ese otro médico. No, no, no. Este de acá. Este de acá capaz puede matar. No me mata. No me mata. No me mata nada. Toma. Toma. Uh. Estoy. Hecho. Hecho pedazo, ¿no? Tenemos un médico nosotros. No, pero veo uno allá arriba. Y otro allá. Bueno, por acá capaz que puedo. Me da para matar a este que va por acá. Que lo había visto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Despacito. Alarmas primero. Ahí está. Se regaló. Se regaló. Ahí lo matamos. Despacito. Así va más recta la bala. ¿Qué hizo ahí? Quedate quietecito nomás. Esperando tu muerte. Muerto. Y a ver. Ese otro de ahí. Despacito. Despacito. Que lo matamos. Estamos tomando la base de ellos. Sí. Por lo que veo. ¿Será que puedo subir ahí? Capaz que sí. Vamos. 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 Dale. Tú puedes. Sube. 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 Ahí va. No te va a escapar. Dale. Dale. No lo pude matar. Casi. Casi. Bueno. Cinco también. Igual que el anterior. Y bueno. Por acá vamos jugando el video. Si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Comparte. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.